Con aroma a café, así titula precisamente esa publicación que usted menciona de Olé Con aroma a café, a café perdón Y dicen que ya los planes de la familia, que ya la familia está mirando dónde vivir en Colombia Y ojo que no lo publica solo Olé, el clarín de Argentina también hace referencia a este tema Entonces, pues esperemos que ojalá se pueda concretar el tema del Toca Martín Ya está disparado, que quede bien, bien, bien Un poquito más Ahí nomás Un poquito más